Hola a todos, son las 10.55 de la noche, gracias por acompañarnos en el sorteo número 2630 de tu Lotería de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a los delegados, quienes esta noche nos acompañan garantizando la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras, las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Cuando esperas uno y obtienes dos, se te duplican las oportunidades, porque cada vez que compras tu billete o fracción en nuestra página web, obtienes una doble oportunidad de ganar. Una jugando por el millonario plan de premios y la segunda con el raspa y gana online. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 9, 7, 8, 8 de la serie 188. Vamos a verificar juntos el resultado, premio mayor para el número 9, 7, 8, 8 de la serie 188. Felicitaciones a los ganadores, recuerde consultar estos resultados con su lotero de confianza a través de nuestra página web o síganos en nuestras redes sociales. Recuerda que para adquirir los productos de la Lotería de Bogotá con tu lotero de confianza, lo puedes hacer a través también de nuestra página web y en puntos de venta autorizados como Codesa, Paga Todo, Punto de Pago, Sí Paga, Loti Colombia y Baloto. Y esta noche nuestro premio mayor fue despachado en la ciudad de Bogotá. Felicitaciones a los ganadores.